Finalistas, ¿por qué? Por muchas cosas. Por el equipo, por la gente, por los dirigentes, por la gente que colabora con el equipo que por ahí no se ve. Fundamentalmente también porque creo que estamos haciendo un buen trabajo y logramos amalgamar un equipo que tiene carácter, que tiene corazón, que en el momento que tiene que jugar, juega. Y bueno, eso lo pudimos volcar a la cancha y podemos ganar el partido de él. Recuerdo una charla cuando se iniciaba este proceso que la idea era apostar en el tiempo, pero en poco tiempo se logra el objetivo de ser finalista y estar a un paso del ascenso. Era impensado desde el inicio estar en este lugar. Es mentira que nos propusimos llegar acá. Yo creo que se fue construyendo con el tiempo. Y la verdad que después de tanto trabajo, ahora queremos ser protagonistas de la final. Así que vamos a hacer lo posible para comenzar ganando el lunes, por lo menos. ¿Qué hay que hacer para hacerse fuerte frente a un equipo que viene invicto del local como Parque Sur? ¿Qué hay que hacer para ganar la serie? Está bien, es muy fresco todavía la serie de semifinal, pero para la final ¿qué hay que hacer? Primero que tenemos que estar listos, como le digo yo, para ejecutar bien los puntos débiles del otro equipo. Tenemos que tener carácter para jugar de visitante, que no nos saque nada de lo que vamos a buscar. Tenemos que ser hombres, hombres que en el equipo hay muchos, que en el momento crítico puedan seguir jugando. Bueno, hay que hacer muchas cosas para ganar una final. Scouting, recuperar a los jugadores, bueno, muchas cosas. ¡Suscríbete al canal!